Quédate, porque soy un pobre, para ser un carácter. Quédate, porque soy un pobre, para ser un carácter. Quédate, porque soy un pobre, para ser un carácter. Quédate, porque soy un pobre, para ser un carácter. Quédate, porque soy un pobre, para ser un carácter. Quédate, porque soy un pobre, para ser un carácter. Quédate, porque soy un pobre, para ser un carácter. Quédate, porque soy un pobre, para ser un carácter. Quédate, porque soy un pobre, para ser un carácter. Quédate, porque soy un pobre, para ser un carácter.